Y para completar el programa de hoy, estamos con el decano de la Facultad de Ingeniería y Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad Favaloro, el doctor Ingeniero Franco Pesana. Temas interesantes vamos a tocar con él. En principio, gracias por venir. Por favor, gracias a ustedes por la invitación. Pero por favor. Ingeniería y Ciencias de la Vida, Tecnologías a la Prevención y Cuidado de la Salud. ¿Qué tal? Lindo tema, ¿no? Es un tema apasionante y sobre todo muy abarcativo. Vamos con eso. Porque obviamente abarca justamente muchas ramas de la ciencia. Absolutamente. Desde las ramas naturales, pasando por las exactas y por la parte más dura que son justamente las ingenierías. El objetivo de nuestras carreras y ya un legado del propio doctor René Favaloro fue combinar un poquito todo lo que eran las ciencias naturales, las ciencias de la vida, que son la medicina, la biología, con las ciencias exactas, como son la matemática, la física, o las que globalizan todo eso, que son las ingenierías. Pero además en estos últimos tiempos es como que hay una interrelación necesaria entre todas las disciplinas. Totalmente, totalmente. Ahora no, el médico no es el médico de hace 100 años atrás que estaba con su estetoscopio y con preguntas al paciente y de esa manera podía diagnosticar una enfermedad. Los tiempos cambiaron, no solamente evolucionan la tecnología, sino también evolucionan los virus, las enfermedades, y todo eso trae aparejado que haya que detectarla precozmente para poder tratarla. La medicina a nivel mundial lo que está apuntando ahora es a la prevención. Quizás es un costo inicial en los sistemas de salud, ya sea públicos o privados, pero que redunda en que un paciente o un individuo de elevada edad no tenga ciertas enfermedades o las pueda haber tratado de manera muy precozmente, muy anteriormente, y esa enfermedad prácticamente no exista al momento que tendría que ocurrir. Por eso todo apunta a lo que es una prevención, un tratamiento preventivo, que puede ser empezando por un cambio de hábito, de consumo, de alimentos, de ejercicio y demás, hasta otras enfermedades que lamentablemente se manifiestan y las tenemos desde el momento en que nos gestamos dentro del vientre de nuestras madres. Son enfermedades genéticas que se disparan a determinada edad. Pero todo eso puede ser detectado muy precozmente, y para eso necesitamos ver bien muy dentro de nuestro cuerpo y obviamente necesitamos equipamiento. Entonces unimos todo lo que es la física de partículas, la electrónica y demás, para generar equipamiento y técnicas que le permitan a un médico diagnosticar cualquier tipo de enfermedad y tratarlas convenientemente. Usted sabe que en este programa nosotros les hemos dado espacio supremo a todo lo que tenía que ver con la biotecnología, que es fundamental en todo esto que estamos hablando. Totalmente, totalmente. Porque obviamente una enfermedad se manifiesta desde ya lo más microscópico que hay dentro de nuestro cuerpo, y justamente a partir de nuestros genes. Entonces toda la ingeniería a nivel actual está enfocada a eso, a lo que es ingeniería genética, a lo que son los biomateriales, a la ingeniería de tejidos, generar nuevos tejidos y en un futuro nuevos órganos que puedan ser sustituidos dentro de nuestro cuerpo y no esperar un donante cadavérico. Actualmente lo que se pueden sustituir son partes de ciertos tejidos u órganos, no un órgano completo. Quizás ustedes saben que ya se está hablando mucho de la impresión en 3D, y se imprime cualquier cosa en 3D, se puede imprimir cualquier estructura, desde un vaso, una mesa, una casa, lo que sea, pero no se puede todavía imprimir la función. Yo puedo imprimir un corazón perfectamente con todas sus cámaras, sus arterias, sus venas, pero me falta darle el toque de vida a eso y que haga una determinada tarea. Hay que llamarlo a Frank este. Exactamente. Y se está trabajando en eso, porque ya hay ciertos tejidos que se pueden, ya lo que es ingeniería de tejidos, que se puede cultivar tejidos, por ejemplo, piel o partes de hígado, que después se trasplantan en una parte enferma del hígado o una piel quemada, pero no un hígado en sí. Pero se está trabajando en eso y ya falta poco, ya se está tratando de mimificar la función también. Lo que pasa es que una impresora 3D, si quiere mimificar un órgano, ¿qué es lo que tiene que hacer? En vez de ponerle un polímero para que haga un vaso, se le ponen células vivas. Y entonces va imprimiendo todo eso, pero después a esas células hay que dar una función. Porque en el momento que nacemos, desde la concepción de una célula que se va subdividiendo, todas las células son iguales y las de cualquier mamífero, pero después, ¿qué pasa cuando se van dividiendo? Van teniendo cierta función. Y esa función es lo que hay que tratar de hacer. Que una célula después sea distinta en la piel, en un corazón, en un hígado, y eso es lo que está faltando, saberla diferenciar en ese esqueleto, que sería una impresión 3D o una construcción con órganos de tejido. ¿Y cuál es la universalidad de alumnos que tienen? Y las carreras de Ingeniería apuntan principalmente quizás a los estudiantes de Escuela Media Técnica, que ya tienen una formación en Matemática, en Física. Pero la gran mayoría de los estudiantes son estudiantes de nivel medio comercial, bachiller, que obviamente también pueden seguir todas estas carreras duras de Ingeniería. No solamente estas que están relacionadas con la salud, sino cualquier otra. Mi formación inicial es electrónico, después me dediqué a la parte de salud. Pero yo tuve compañeros también que eran bachilleres, comerciales, y la carrera la puede hacer cualquiera. Uno quizás tiene un pequeño hándicap por ser técnico en el primer año de la carrera, pero después todo se estabiliza y es uniforme. O sea, las carreras de Ingeniería, y en particular las nuestras, las de la vida, apuntan a cualquier estudiante y lo puede hacer cualquier estudiante, ya sea que provenga de una escuela técnica o una escuela no técnica. ¿Y cuál es la relación, cómo sale el egresado, su capacidad como para encarar todo este trabajo que recibe la formación en la facultad? Y, al igual que todas las ingenierías de nuestro país, todas en su último año ya tienen algo que se llama la PPS, que es la Práctica Profesional Supervisada. Esa práctica profesional supervisada es una materia más que hace el alumno, pero no en la universidad, sino fuera de la universidad. En nuestro caso, en un hospital, en un centro asistencial, en un centro donde se desarrolla tecnología, como por ejemplo el FLENI, o cualquier instituto dedicado a la salud, al cuidado de la salud, o a generador de sistemas que asisten a la salud. Y ahí ya van formando sus primeras armas. Y esas armas, junto con el proyecto final, hacen que después tengan una salida inmediata y ya tengan un manejo de todo lo que es la Ingeniería, el cuidado de la salud. Y así pasa también con las otras ingenierías. La práctica profesional supervisada hizo que el Ministerio de Educación, cuando la insertó como una materia obligatoria dentro de las ingenierías, tenga una formación inicial muy fuerte en los ingenieros. Cuando uno se recibía, era joven y no tenía experiencia. Y cuando tenía experiencia, realmente ya era adulto o muy viejo para un cierto trabajo. Esto lo que hace, dentro de lo que son las carreras de grado a nivel nacional, de gestión pública o privada, es que el alumno ya tenga una experiencia dentro de su estudio en el grado. Y ya salga con ciertas herramientas para lo que es la competencia a nivel laboral. E incluso dentro de la facultad, la misma educación, ¿les permite a ustedes tener el alumno cautivo, no al profesional cautivo? Por supuesto, porque nosotros surgimos de un grupo de investigación. O sea, la Universidad Favaloro surgió de una concepción del doctor Favaloro, en donde él quiso hacer investigación y docencia. Y después todo eso se fue bajando de a poco, de a poco. Primero empezando con cursos de posgrado, con algunas especialidades, formando gente y después creándose la Facultad de Ciencias Medias, con la carrera de Medicina y demás. Y así bajando todo ese conocimiento a lo que es el grado. Y nosotros, en toda la universidad, tenemos muchos grupos de investigación. Gente que trabaja en distintas ramas, en la parte cardiovascular, en la parte asistencial, en clínica, en toda la parte física de partículas. Y todos esos conocimientos se los bajamos a los alumnos. Y realmente, más que cautivos, los tenemos apasionados por eso. Y de alguna manera les abrimos esa inquietud, esa posibilidad de decir qué es lo que viene después. Esa curiosidad por parte del alumno, que hace que no solamente tenga que estudiar las asignaturas, sino que las disfruta también. Frente a esto que estamos hablando, que es tan importante y trascendente en cuanto a la formación profesional de los alumnos, ¿cuántos llegan a recibir ese? Y hay un desgranamiento importante. Y sobre todo en las ingenierías. Las ingenierías son carreras muy duras. Son carreras muy duras que, bueno, tienen unos primeros años de tránsito muy pesados, porque ahí se ve la parte dura de la ingeniería, que son las matemáticas, las físicas, los laboratorios de programación. Sobre todo cuando vienen sin normación. Y sobre todo cuando la formación media no es muy fuerte. Del 100% de estudiantes que egresan, a nivel nacional, las ingenierías egresan un... no llegaría a un 10%. Estamos hablando de Favaloro. En Favaloro esa tasa de egreso es un poquito más superior, porque como somos una universidad chica, tenemos un control más cercano de los alumnos, hay tutores y demás, en donde les pueden hacer un seguimiento. Entonces ese porcentaje está por encima del 20%. O sea, es más del doble que a nivel nacional. Pero también impone un esfuerzo de todos los que integramos la universidad para tratar de que esos alumnos que por ahí están faltos de ciertos conocimientos, que tengan clases particulares, o que tengan clases de consulta. Y sobre todo, bueno, asistirlos en todo momento. Que quizás cuando hay una gran cantidad de alumnos es imposible hacer ese seguimiento. Y dentro de lo que es su función en particular, ¿usted tiene algún lineamiento especial para inclinar por alguna carrera en particular dentro de la facultad? Bueno, ahí dentro de la facultad nuestra tenemos las carreras de grado de Ingeniería Biomédica, Ingeniería en Física Médica y la Licenciatura en Biología. Todas relacionadas con la salud. Cada una de esas tiene sus propias incumbencias, sus propios alcances y demás. Uno siempre tiene un corazoncito en alguno de ellas. Y más que nada el corazoncito es por la formación inicial que tiene uno. Yo soy ingeniero electrónico, pero después me formé en todo lo que era sistema cardiovascular y demás. Y eso aplica un poco más a todo lo que es Ingeniería Biomédica. Pero hoy en día, ningún equipo que trabaja en radiaciones, tomografías, cámaras, gamas, resonancias magnéticas y algo, no son nada si no son por un ingeniero en física médico. O sea, todas las carreras que dictamos tienen su expertiz. Uno tiene su corazoncito quizás por formación inicial en alguna de ellas, pero lo mismo que un biólogo. Un biólogo es un médico generalista, por así decir. Un biólogo estudia cualquier ser vivo. En cambio, un médico no estudia cualquier ser vivo. Estudia a nosotros. Gracias por venir, doctor. Por favor, gracias nuevamente por su invitación. Por favor. Gracias. 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 Gracias.